Ay, perdíose yo, no tengo nada que daré, no lo he traído a la mano, es mi adoración Ay, perdíose yo, es mi adoración, no lo he traído a la mano Mi corazón te quiere encantar, lo que yo siento a que me sé Una alabanza de eso, es lo que has ganado para mi ser Mi corazón te quiere encantar, lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración, es lo que has ganado para mi ser Mi salvador, porque tú eres digno de mi adoración Mi salvador, porque tú eres digno de mi adoración ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? Si tú has sido bueno por nosotros Jamás no te has dejado, Señor Con este canto te quiero decir Que Dios te amó con el corazón Una alabanza de adoración, es lo que has ganado para mi ser Una alabanza de adoración, es lo que has ganado para mi ser Tu para ti, Señor Te alabaré Mi salvador, porque tú eres digno de mi adoración Te alabaré Mi salvador, porque tú eres digno de mi adoración Si no fuera por el cation, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el cation, ¿qué haría yo? Mi salvador, si no fuera por el cation, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Mi salvador, si no fuera por el cation, ¿qué haría yo? Señor, Señor Señor, aquí en Hilemo, si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Aquí en Hilemo, si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, aquí en Hilemo, si no fuera por el cation, ¿qué haría yo? Señor, Señor, aquí en Hilemo, si no fuera por el cation, ¿qué haría yo? No, 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 no Yo Quiero Mas Poder Y Cada Día Más Yo Quiero Mas Poder No quiero más poder, no quiero más poder En tu nombre hay poder Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí El Espíritu Santo Últame, 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 últame En tu nombre hay poder El que caminó sobre las aguas Aquí el que caminó sobre las aguas Ahí está el poder de Dios Fuego está cayendo Está en este lugar Ahí está el poder de Dios Siéntalo, 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 siéntalo Bóstate, bóstate, bóstate del poder de Dios Bóstate, bóstate, bóstate del poder de Dios Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Ya no ha recibido el mal, ya no ha recibido el mal, ya no ha recibido el mal, ya no ha recibido el mal Ya se pone su presencia, ya se pone su presencia, el poder del experimento está en este lugar El fuego del Espíritu Santo se está restaurando, el poder del Espíritu Santo se está llenando El fuego del Espíritu Santo se está llenando, el poder del Espíritu Santo se está llenando El fuego del Espíritu Santo se está llenando, el poder del Espíritu Santo se está llenando Esto llena de más, llena de más, llena de más, llena de más Renuévate, 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 renuévate Gostate la presencia del Señor Gracias por ver el video